El ciclo de Viernes Acústicos, espacio en el cual artistas locales ofrecen lo mejor de su repertorio en formato desenchufado, continúa esta noche en la Casa del Arte Diego Rivera. En esta ocasión estará el conocido cantautor local Pérez Lucho, quien ofrecerá a los asistentes una noche de blues y rock a las 20 horas con entradas a 1.500 pesos. ¡Gracias!